Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo episodio acá del GTA V Roleplay Bueno, 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 lo que se viene hoy amigos Resulta, pasa y acontece que hoy Oscar por querer estar haciendo una broma Si señores, le resultó, como dice el refrán, le salió el tiro por la culata Resulta que le tenían una sorpresita a él también ¿Será también una broma? No sabemos amigos, el caso es que aquí comienza el INI Aquí pues comienzan dos grandes bromas, una para Oscar y una que Oscar está haciendo No olviden amigos que abajo en la descripción del video les estoy dejando siempre el link de mi Instagram Para que vayan y me sigan y estén pendientes cada vez que subo un nuevo video, que estoy en directo Y también les dejo el link de mi canal de Twitch, muy importante porque todas las noches estamos en vivo y en directo Inclusive pues de ahí salen estos videos, ahí ustedes no se pierden absolutamente nada Siempre estamos en vivo en horas de la noche, así que pues nada amigos, sin más decir Los dejo con este excelente video, no olviden dejar su like papi y dejar su comentario De cómo creen y qué les pareció el nuevo episodio, ahí les dejo ¿Cómo le va amigo? No, no me la puedo creer Es que no, es que no, atiéndole a usted No me la puedo creer Primo, atiéndole a usted Es que no puede ser Bueno, bueno, venga, venga Y aquí cuando comienza el show para quitarnos la ropa y todo, porque veo todos los carros... No, 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 bueno, no ¿Ah? No, ¿cómo hay? ¿Por qué veo todos los carros rosados entonces hermano? Hoy es el día internacional del rosa Uy, qué pucha No, bueno, no Primo, ¿le puedo explicar por favor a este muchacho? Ah, no, Lelette Ahí lo prendemos fuego La llave inglesa, esa que nunca utilizamos Tráiganla, tráiganla Tráigan gasolina, porque lo prendemos vivo hoy a este marco Buenas Buenas, mi hijito ¿Qué onda? ¿Qué onda con vos? Venga, gafita Hernán, venga, venga, me atiende hermano Ay, Hernán ¡Qué onda, Oscar! ¡Qué onda, Oscar! ¿Cómo va vos, Pepi Red? Papi, aquí, vea Vendiendo, vendiendo un aplado Uy, soy, ¿sabes tiendo el carro? Mano, en Ferrari suyo No, hermano, lo están viniendo a buscar eso Pero lo que ocurre, a ver, aquí, esos puñecotes Ah... ¿Qué quiere que le haga? A ver, que... Papi, que me venda cinco kirchle para ir y que me lo arregle, porfa ¿Qué? Vale, eh, dos mil Serían, mil 500 Se factura, el 500 Ágale, 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 ágale Haga la factura, ágale Que nosotros no tenemos que ir, ¿eh? Uy, hermano, esa muchacha es como hablar de hermoso ¿Cómo te llamas? Eh, mucho gusto, el Maña Uy, buen puto El Maña Sí, yo no sé cómo se llama, señorita Sí, Maña Alejate un poco Porque te llevamos clavante todo Ay, Jesus Ay, Jesus Ay, yo respeto Maña, te lo presentes Te vas a ir Ay, Godorosca Va a dejar, no, Jesus La verdad Yo también la acabé de conocer Le presento a Ivi Vaya con quien Hola, Iri Señorita Tatiana, puede venir un momento La verdad no le entiendo a nadie Esto no me lo está hablando Mano, ágame la multa Ágame la multa ¿Le llevó? Ágame la factura No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, ya, ya Ya la tengo Ya le pagó Ya le pagó Ah, le esto Venga, doña Ivis Dime Si va a dar su numerito Es que con todo respeto Esa piel de Chanel Yo nunca la haya visto por acá No, creo que aquí Puras blancas que hay ¿Pagó? Verdad, no, no, no Eso así Qué exótico Con ese color todo Todo de Chanel ¡Listo, que hay rey! No, no, no Me ha metido tu número Hágame la verdad Yo no insta que era Yo no doy el número Para que Cuando esté por ahí Se sienta sola Mejor dicho Veis Si no somos los tragos Piñe, pues 68 97 8 Reina Jefe Jefe, gana El gafita Está pasando el número Vestido Blanco Ey, socio Relajado Que ¿sabes qué? No es para lo que usted cree Aló Ese es un número De Llorita ¿Cómo? Esa llamada perdida Fue suya No, no Ah, yo pensaba Que la llamada perdida A ver, tu número es 6897, 8 Sí, sí Señora Te he dicho Hola 6897, 8 Sí, te he dicho Hola Listo Listo, señorita Va Los mecánicos No, y esos manes aquí son duros Hermano Esa gente tiene Sí, sí Sí, sí Mi rey Tocan tener cuidado Porque medio les pedí el número Y dije Me tiraron de una foto Al garete Al garete Sí, sí Una vez que venga, venga Que usted le pide el número A la muchacha Que no hay que Tocan tener cuidado Y bueno, maño Claro, mi rey De una, de una Mi rey No, sí Tocan tener cuidado No, es que la tía De por sí se le vela La clase, hermano No, no, no Son muy fresas Son muy fresas Pero bueno Pero bueno Que ella le pidió el número Ella le pidió el número Ahí Claro Claro, mi rey Ahí ya Dando un primer paso Uno, mi rey Mejor dicho Es que ese gorro Y esa camisa, hombre Dios mío Es que, ¿sabes qué? El flow El flow no se invita, mi rey Claro que sí Claro que sí, hermano Mano, tengo una pedraza De trabajar Como así, mi rey ¿Qué hacer ahora o qué? Mano, tengo ganas Como de ponerme a traquetear Ay, socio Como así ¿Qué quiere mojar o qué? Culito, hermano Serían 100 amigos Culito Veanlo, vean Ya está Dios mío No, mano Vean, no ando ni yo En un Ferrari Dios mío Ay, socio No, es que sabe Que está complicado Porque si esa muchacha Andan en Ferrari Oye Como las conquista Pueblo Oye, hermano ¿Y usted qué anda a pie? No, hermano Pues espérame Ey, socio ¿Sabes qué? Yo iría con los paras Pero me quedé acá Hablando con la nena Y mejor dicho Como que me dejaron No, hermano ¿Y quiere lo acerco? Háganle mi rey Gracias Sí, sí Cuidado que no llegan Ey, ¿qué? ¿Qué está caminando, pues? Dorozca No, papi Imaginen que ando metido en la tomba ¿Cómo? Jesús Oye, hermano ¿Usted sabe por qué Todos estos carros así? Ey, socio Vino que están haciendo Como un Un evento De carros rosados O yo no sé Pero Está muy bacano Todo ese Todo ese modelo ¿Y quién sería el de la idea? ¿Rosadito? Eh ¿Quién sabe? Mi rey Pues yo a Rosadito No lo he visto No creo Ah ¿Ese poste Estorbado así o qué? Uy, no, no, no Jesús Su secreto De ya De poste Ey Ah, no Mañas Cualquier cosa Si llega a invitar La vieja A una vuelta ¿Y qué tal? Si van solas Alguna fiestica Algún parchecito Ey, hombre Deja una le digo Pero ¿Usted le tramó Para Para Plino O O Me la deja ¿Cómo así? ¿Cómo así, mi rey? Pues que si usted le tramó La muchacha, hermano Para echarle la parla ¿O me va a dejar Parla No, 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 no Mi rey Me hagamos algo Acámos una situación Hay una morenita Y una mona Ajá La mujer del comiso ¿La morenita? Yo le caigo la morenita De hecho a él Y usted le cae a la bonita Uy, hermano ¿Será que sí? Claro, mi rey Hágalo Y quiere ahorita la llamo Y le digo Que como es Para hacer una salidita Viera letosa Por ahí Listo, maño De una Hágale, mi rey Hágale, mi rey Hágale, mi rey Hágale, chao Mi coronet Mi capitán Perdón Diga Capitán Lo que pasa es que No encuentro mis armas Yo las dejé ahí Hay una moraleja Que se tiene que aprender Que las armas No se dejan ahí Porque cualquiera Se las va a coger Y Y Y ¿Me entiendes? ¿Verdad, Oscar? Sí, pero es que Ahí le va a tocar pedirle El favor al general Que le devuelva las armas Que le dé las armas Ah, güepo Bueno, gracias Hágale, hágale Hola, Tobón ¿Cómo está? Eh, ¿qué oye, Ana? Eh, voy a tener El G-Split en sala No hay tal carga de ella Que escribe Oli, ¿y ese payaso? Ah, sí me lo dio ¿Cómo? ¿Me dio uno? ¿Por qué me dio solo un kirre Para ir a ese payaso? Dios mío Voy a ir a la patrulla Y voy a ir a hacerle el reclamo ¿Qué tal este? ¿Me dio solo uno? No Definitivamente uno no puede confiar En la gente, hermano Ni porque se ha conocido Mecánicos como siempre, hermano ¿Ah? ¿Cómo? Yo sí voy a prender la sirena Voy a irme así, amigos Mientras tanto De lo furioso que voy Voy rápido también Don Hernán Don Hernán ¿Está Hernán? ¿Qué pasa? Papi, ¿usted por qué solo me dio un kirre para ir? ¿Cómo así? ¿Y los otros cuatro? No leí nada No leí nada, no Se fue usted Ah, bueno Necesito Necesito los kirre para ir Ay, bueno Pero usted se fue Tombo Aguacate ¡Abrite! ¡Oh, qué alegría, caballito Ayugado! Ahí me abrí, llave ¿Qué, hermano? Buenas noches ¿Tú es que, hermano? Bien, ok Espere, voy a llamar a mi ex General para que me dé las armas Porque la vez pasada Las guardé Ni idea Dale, tranquilo Oiga, hermano ¿Usted no le va como que a rato la mente mal? No, hermano A mí me iba mal en otra ciudad Pero acá no Aquí me va Perfecto Mmm Miren, siento todo el problema mío ¿Un PC o algo? Por su... Mi mente La mente Claro, claro Eh, mi general Lo que pasa es que La vez pasada Yo guardé las armas Como patrullero juicioso Pensando que ahí me les iban a conservar Y hoy entra y no hay ninguna Pues solo me hace falta la larga Las dos Las largas No, es que cuando pasé Eso guardé las en su apartamento ¿Cuáles necesitan? Llega a la armería y se las doy La SMG Y tenía otra que no sé cómo se llama Carabina especial Eh, seguro sí, esa Ya voy para comisaría Mineral Pañero, hay que tener cuidado Con unos manes que andan en unas Ducatis Que están Vale ¿Con unos manes que qué? Unos manes que andan en unas Ducatis Que están secuestrando Y matando a los lones Ahorita los matamos nosotros Espérenme aquí un momento Ágale Espera acá Maldito copyright ahí Ale chinga Pa' que la cambie Papi, ¿entonces qué hay para la caba de ella? Eh, pase de acuerdo A dos Y papo, ¿qué cantidad de aguacate de acá? Mi general ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Venga, yo verifico bien Combat pistol Ah, si le falta la SMG y la Ay, Dios santo, loco Eh, don Oscar ¿Y esta cómo está? Cuéntame ella Mano Me pesa la frente y todo Con ello le digo Ahí se las pasé Gracias Oscar, ¿me escucha? Don Oscar Afirmativo Eh, ahí leí las armas, ¿listo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 se las escuchan Oiga papi, no Que me pesa la frente y todo Sí, sí, que ahí leí las armas Sí, sí, ya la recibí Que me pesa la frente y todo ¿Qué está pesando la frente? Puente a ver Pues por los cachos ¿Sabes que vas que vas que vas que? Sí Por los cachos Ay, Dios santo Ay, Dios santo, loco O sea, no sé si está Prendiendo la frente por ahí Sí, sí Oiga mano, esta gente habla como duro, ¿cierto? Sí Oiga mano, pero yo no veo que esté Yo no veo que esté pasando nada interesante en esta ciudad Mejor me gano la vida sin arriesgar la vida Dios santo, loco Oiga Álvaro Úscar Hágale, hágale. ¡Uy, no! Si hay huevo, ese man se mató. Cierto, ese man anda al garete, loco. Dios santo, loco. Lo que está viendo es de milagro. Listo, hermano. Voy a ir a hacer 10-10. A poner el pecho. Por ahí no deben secuestrar. No, no, no. Hágale, juicioso. Alguna cosa me avisa. Listo, de una, mi sargento. ¡Ah, mi capitán, perdón! Dios santo, loco. Capitán, capitán. Pero ese otro general los dejó, pero acostumbrados, ¿no? Dios santo, loco. Vamos, vamos a hacer 10-10. Vamos. Bueno, pues yo creo. Mano. No, manejo yo. No, no, no. Manejo yo, manejo yo. Yo eres. No es que nos estrellemos y nos secuestren. No, no, no. Ni por el perraco. Pero necesito ir a tanquear. Vamos, vamos a tanquear. Es porque, hermano, esto no va a andar con miados. Este más moscas y cualquier cosa, si yo veo algo... Vean, ya se vinieron. Vámonos, 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 vámonos. Devuélvase. Oficial, cuando existe el cinturón de seguridad, yo, homicidio. Dios, creen que es que uno es vodo. Velo, velo, ahí viene detrás la Ducati. Uy, hermano, esto va a estar caliente tanquear esta moto. Vamos para el de arriba. ¿Me habla el capitán? Sí, sí, sí. Me encuentro... Eh, ya voy, ya voy, estoy patrullando. Va a sacar una patrulla. Bueno, cuando no está termine, pues entonces... Vamos con Oscar y... Dígame, dígame. 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 Vamos, vale, vale. Primero me hago pegar un pepazo yo a que le hagan algo a mi general. Eso es todo, mijo. Eso es todo. Así es. Mijo, ponga así para que quite el chaleco y después no le estén molestando. Ay, es que tenía casco. Uy, sí, hermano, porque ellos solo les gusta cuando ganan, pero cuando pierden... Sí, cuando pierden. Dios santo, la llorona. Sí, las lloronas. Yo nunca hago un reporte y la demora es que yo pegue un tiro que hay mismo, hermano. Sí. Qué mal, perros. Uy, tiroteo, vamos. ¿Dónde? Espere. Cucho, marica. Suélteme la moto. ¿Dónde es el tiroteo, muchacho? Marqué mecánicos, mecánicos. Mecánicos. Ojo. Y estos hijos de... Oye, y nos tiró el carro, loco. Nos tiró el carro, sí. Dispárele, dispárele. Hijo de puta, no debí decirle eso. Hágale, papi, que yo piloteo. Hágale. Hágale, hágale, hágale. No, están disparando, no, están disparando. Nos pincharon. Hospitaron. Nos pincharon, nos pincharon. Nos pincharon, nos pincharon. En camino. No, estos hijos de... Ah, qué huevón. No, pero que perseguir a esta gente. Hola. Hola. Un segundo. ¿Está bien? Mi coronel, mi coronel. Cuénteme. ¿Cómo está, amigo? Sí, en el hospital. ¿Qué le pasó? Eh, don Oscar B. A usted... Lo recuerda. No, no, no. Ah, qué cagada. Ustedes estaban enfrentando una uva. ¿Cómo es eso de feo, no? Sí, sí. ¿Cómo secuestrar, Dios mío? Sí, sí, hermano. ¿Pero se siente bien? ¿Qué siente? Un poquito mareado, hermano. Ya no será como... Uf, voy a pedir por el radio que me recojan. Espere a ver. Sí, claro. Cierto, cierto. En los secuestros. Mi... Mi general, ¿y en qué me voy? Sí, ya se pasan. ¿Qué estaban hablando? ¿Qué? ¿De los secuestros qué? No alcanzé a escuchar. Para ver si ya empezamos a quitarles las armas. Porque como no se las quitamos, o sea, cada rato... Están disparando todos. Ah, sí. Estoy en el hospital. Alguien hace... Alguien hace diez conmigo. Yo dejé... ¿Dónde quedó mi moto? ¿Dónde está? Bachiller, Nat, ¿dónde está? Diez cuatro, si quieres... Natalia. El oficial que quería ir... Me llegué. Vale, vale. ¿Me vas a manejar? Ágale. Ojo, 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 hermano. Vea. Se pasaron... Esa gente ahorita denunciaron que nos querían robar. Que querían robar. Es el más azul, el más azul. Las motos. No, prepárelos. Los fierritos, ¿por qué? Seguro es que nos toca armar. Pero yo no puedo disparar. No quiero que yo... Si algo nos bajamos... Y... O sea, miramos qué hacemos. Oye, hermano. Pilas, pilas. Vámonos para acá, vamos. Ponga el cinturón. Que no vaya... Listo. Me quería bajar de una vez con la pistola. Listo, listo. Oye, hermano. Con usted no es el que está patrullando. Sí, está. A ver, está. Todos uno de blanco y otro con una camiseta de guía. Pero no, no, no. Vámonos de acá, vámonos de acá. Vámonos de acá. Que somos dos y dos, hermano. Son muchos. Sí, es cuatro. Nos llegan a caray y nos pegan una fusilada. Oye, hermano. Está como caliente el ambiente hoy para la policía, ¿no? Caliente. Y hoy no. Ah, todo el día. Todos los días. Las Ducatis. Hoy suena un tiroteo por allí por... Como por nueve mil. Ay, no. Nos volvieron miércoles, hermano. ¿A ustedes? Éramos como nueve. Esos manes eran creo que siete, los mismos de las Ducati. Y vea, hasta luego todos. Y lo mismo ayer, lo mismo hoy. Eso mantiene secuestrando en una camioneta negra. Y aquí ahora más o menos está así el ambiente pesado, pesado para ayudar. Todo el día, todo el día. ¿Todo el día? Más por la noche, obviamente, pero se empezó como desde las... Una de la tarde. Vengo por un chaleco, espérame. Dale. A mí que la sorpresa es que está embaraza. Ay, ay, ay. No, mano, pero entonces es embarazada del ángel, Gabriel. ¿Qué es esto aquí, hermano? Eso. Creo que eso es concesionario. Yo no sé. Pero acá había algo. No, no. Creo que no hay nada. ¡Hija de puta moto! Recuerda que el código de charles cuatro ratos. ¿Todo el día está echando humo? Vájate, vájate, hermano. No hay compañeros, pero necesitaron información. Me miraba de Pichirilo, Eckhart. Tiene que decir mi carla de oro. Ay, mano, creo que ese es el hijo de mi amigo Johnny. ¿Cuál es de Pichirilo? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ahorita me encontré ahí un rey cacho en un Porsche rojo. Es que buscando el general. Un rey cacho. Yo no veo un manadito. ¿Qué ocurre, culicagao? Hola, tío. ¿Cómo va? El punto pertenece al general. Bien. Papi, bájate, bájate de la moto, bájate de la moto. Uy, este niño. Es que chinito. ¿Qué pasó? Le voy a decir a su papá que usted anda estrellando de carro, culicagao. No estrellando nada. Yo lo veo aquí en tanto. Sí, le llegan los piecitos. Al pedal. Pídale la licencia, pídale la licencia. Y no le metemos un comparendo a este chino, huevón. Qué pecado. Agente, ese niño anda accediendo el límite de velocidad. Niño, niño. Mentira. Que yo no fui, poesí. Por favor, permítame su licencia. Poesí. Es que yo no manejo ese carro. Oficial, no me lleve el carro. Don Oscar, le lleve el carro. Ese carro no maneja el Siri, yo no. ¿Siri? Se maneja solo. Porque es que este es el tomático. Ese pelado ya en otro nivel. Bueno, papi. Nos vemos. Salúdame a su papá. No, puedes con ir muy rápido. Bueno. Chao. Chao, tío. Ese es el niño. Tío, tío. ¿Qué pasó, culicagao? Tío, ¡ah! Ay, arruinco. ¿Qué pasó, culicagao? No, lo mata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué usted, cachón? ¿Qué yo y cachón? Sí, porque yo vi a su madre pegando de los tachos con un man. ¿Con qué man? Sí, sí, yo lo vi. Pregúntele a mi padre. ¿Con qué man? ¿Con qué man? No sé. ¿Cómo hay que llamar el que dejo? ¿Qué no me acuerdo? ¿Cómo haces, Julio? Ah, él se concluyó con Julio. Hasta le pidió el número de tres. Ay, hermano. ¿Y Julio a qué se dedica? Ah. ¿Y Julio a qué se dedica? Ah, nos dejó un vago. Ah, se consiguió otro vago. No, no, sí, yo. Chao. 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 Oiga, hermano. ¿Cómo lo oigo? ¿Qué tal este peladito? Mucho lo chismoso, ¿no? Para donde le diga la verdad. Ay, ay, ay. Sí. ¿Qué haces con el Julio? Tocar mandarlo a picar. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar a motocay. No, vamos a sacar kit. Ah, sí, algo. Pero en comisaría hay. Por eso. No, no, no. Ese carro se me hace. No. Hermano, hágame un favor. Vaya, pregúntele el nombre a esa muchacha. Dios mío. Creo que esa es mi novia, hermano. ¿Cuál muchacha la que está? La que está allá adentro, hermano. Ay, hermano. Vestido de matrimonio. Me dijo que me tenía... Vaya, pregúntele. Dígale, señorita, ¿cuál es su nombre? Venga, venga, venga. Dígame, dígame. Dígale, señorita, ¿cuál es su nombre? Entonces ella le va a decir... Y si no le contesta, le dice, señorita, es que es para llamarla por su nombre para decirle que si, por favor, puede mover el carro, que lo pueden chocar. Así, así, vaya a ver. ¿Cuál es el nombre que debería decir? De ella, sí, sí. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es el nombre de ella? Y pues... Pero... ¿Cuál es el nombre que está esperando? Estela, Estela, listo. No, hermano. ¿Cómo que quiere casar conmigo? No. Estela, hermano. Bueno, ¿y usted le preguntó para qué era ese vestido? No, yo no le pregunté nada. Yo le dije... Oye, señorita, ¿cómo es su nombre? Para que me haga el carré, ni que estela. Bueno, ahorita volvemos y le dice... No. Y le dice, señorita, ¿es que va a casar? No, yo le pregunté para qué era ese vestido. Y me dice que... No, no, yo no le tengo por qué decir oficial. Y yo, ah. No, le hubiera dicho... Ay, hermano, será... ¿Será que...? Mano, es que usted es muy lento, hermano. Le tenía que decir... Oiga, y estoy invitado a la boda, señorita. Así, entonces ella le iba a decir... No, no estás invitado. O algo así. Así lo rechaz... Ay, hermano, esta muchacha me está diciendo que quiere casar... Me va a decir que quiere casar conmigo. ¿Ah? ¿Y usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Yo no sé. Esa es la oferta que le tiene. No, hermano, yo me quedo patrullando mejor en todo el día. Ágale, ágale. Primero muerto que amarrado, hermano. No, huepucha, vida. Ay, hermano. O qué tal... Ay, hermano. Ay, yo le digo una cosa. O qué tal que se ponga bien elegante para irse con el mansito que iba a ir con Isakao. Ay, hermano. Una de dos. Pues ojalá. Si le dice usted... ¿Usted qué le dice? ¿Que sí o que no? Uy, yo le digo que vamos muy rápido, hermano. Que le baje. Se le digo que le vaya dos cambios. Uy, huepucha, uy. Yo le digo que le va... Está como alterado. Sí, sí, yo le digo que le va de las revoluciones. Oiga, hermano, esa... No sé por qué esa... Esa era pues... Su novia se me hace familiar, hermano. ¿Familiar? Sí, yo en estos días se lo juro que esa misma ropa la vi en un banco central. Sí. Con una máscara. Uy, hermano, increíble. Venga, venga. No, pero... Pues no, no digo que seas un... Su novia, pero tenía la misma ropa. Hermano, se me acaba de ocurrir una idea. Dígame. Yo tengo un amigo al que le dicen el mañas. Ajá. Entonces, yo no tengo el número de él. Pero una chica se lo pidió en garaje, en taller. Sí. Entonces, él estaba interesado en buscar el número de la amiga de esa chica que le estaba pidiendo el número. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, yo apunté el número y él tampoco sabe cuál es mi número. ¿Será que lo parlo, hermano, y lo ilusionamos? Hágane. Espera, hermano. Oiga, hermano, ¿cómo es? ¿Cómo es el número? Caballero. Bueno, 60 mil. ¿60 mil? Ah, sí, nomás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tres, lo guardo. Con la amiga. Apunté tu número. Eso ahí lo escribí. Guárdame como ahí. ¿Eco? Ya lo guardo. Uy, hermano, ¿estás escuchando los tiros? ¡Mano, tiros! ¡Aquí al lado, vamos! ¡Velos aquí al lado! Aquí al lado, aquí al lado de la tienda. No, el de uno, el de uno. ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que eso lo amanece ahorita! ¡Ay, Marisa! ¿Se escuchó la explosión? Sí, 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 hermano. ¿Y eso qué? ¡No, eso es más peligroso! Ahorita nos están dando ahora con una guerrilla. Yo no sé. Espere, espere. No tenga miedo. ¿Y quiere pasar? No, no, no. Es que no están haciendo nada, pues. ¡Abrámonos, abrámonos! ¡Ah, es camioneta, hermano! Bueno, pero usted es muy cobarde. No, hermano, es que una cosa es ser cobarde. Otra cosa es tener malas experiencias con esa gente. No, es que ahorita esa misma gente, ahí mismo, estaban dando bala contra nosotros. No nos sacaron tanto, pero sí mataron como a cinco de nosotros. ¡Velos! ¡Buenos, caballeros! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué más, doctor? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Para usted, doctorcito. Precioso. No, no, no. ¿Cómo han estado, doctorcitos? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿Qué tal? Oigan, mirá que... Que susto, hermano. Por ahí escuchamos como que algo... ¡Pum! ¡Cabum! Sí, por eso mismo vinimos. Por eso vinimos. Porque es que esto está muy caliente, esta ciudad, hoy en día. Y más por acá, por eso es una anafonda. Ahorita un enfrentamiento, entonces por acá. Ay, bien. Es peligroso. Dios nos proteja. Dios nos proteja. Diosito sagrado rostro de Jesús. Que el niño divino Atocha nos proteja. Listo. Don. Hasta luego. Estén bien. Oficialitos preciosos. Así no era. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hermano, no. Yo pensé que esa gente... No, pero vea, chímbalo. ¿Aló? Yo papi, ¿usted qué hace metido en esos pasos? ¿Qué pasó? ¿Usted qué anda metido? ¿Qué pasó? ¿Usted qué anda metido, fumarato? ¿Qué? Hágase el payaso. Hágase el payaso. Hágase el payaso, fumarato. Que lo enciendo a bala. ¿Cómo? Pasamos por la... Venga, que yo voy. Voy a la comisaría a reportar esas cosas que me está diciendo usted. Está bien, fumarato. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mijo. Cuídese mucho. Que patruye muy bien. ¿Y usted por qué ya no patruya? No, pues a mí me quitaron... Me botaron de allá. Porque yo trabajaba mucho. Ah, fue pucha. Los aburrió de tanto venir. Sí, imagínese. Que no quieren ya pagarme los suelditos. Oiga, fumarato. Mano, hablando de esto, imagínese. Imagínese la que me pillé. Me llamé a la novia. ¿A cuál? ¿La Estelita? Sí. Pues yo... ¿Qué le dijo Estelita? Con la intención de terminarle, hermano. Y me dijo que me tenía una sorpresa. Y yo, bueno. Y papi iba pasando por una tienda. Y resulta que le estaba diciendo a la compradora que se quiere... Que se estaba midiendo el vestido de bodas. Fumarato. ¿Se quiere casar? No, fumarato. ¿Y no lo conoce? Mano, ojalá. Ojalá. Ojalá sí así, hermano. Porque... Porque si es conmigo, qué desgracia. ¿Cómo así? ¿Qué no se quiere casar? No, mano. Pero usted... Yo siempre... Yo siempre le dije que Estelita era muy... Muy cuernuda. Yo siempre se lo dije. Ay, hermano. Fumarato, ¿y usted por qué no le echó el cuento? No, a mí no me gusta Estelita. Estelita es... Pues para ver si le copiaba. Ella me dijo que yo le parecía muy bonito y todo. Pero usted sabe que yo respeto mucho esa mujer. Sí, sí, sí. Usted respeta mucho, claro que sí. Claro. Bueno, hágale, papi. Todo bien. Listo. Dios lo bendiga, mijo. Eso, chao. Estamos hablando. Papi, vamos para cuadrante 2, hermano. Vamos para cuadrante 2. Que en este radio no pasa nada. Voy a asignar el código. ¡En cuanto estén, baños! Hijo de puta, mi moto. ¿Para qué? ¿Para qué mi novio cuando podemos estar solitos? Lo dije. Mano, maneja esto, maneja esto, ¿eh? Agale, agale. ¿Dónde vamos entonces? Papi, ande por la ciudad. Cualquier cosa me las canta. Yo estoy aquí hablando a mi amigo. Dale. ¡Ah! Nos está parando. Ya me dijo que dónde nos pillamos que yo le llego, mi reina. ¿Dónde, dónde, dónde vamos a ir? No, no, no. Diga dónde le llevamos. Pero, aquí hoy casi le mandamos. Mandémoslo con una bien peligrosa. No, no. Primero enamorémoslo. Primero ilusionémoslo. Espere, espere. Dígale, no he conocido a nadie como tú. Espere, espere. Venga, matan, quiero. Hágale. Espere, espere. 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 Mira si estamos parando a por mi a él. ¿Qué? ¿Qué? Por acá, por acá, espérate. ¿Ve? ¿Le disparo? No, 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 no. No han hecho nada, tranquilo. Si se ponen agresivos. Ah, no, no, no. No, no, eso son los manes de la... Ah, está a motivar. Esos son los manes de ahorita que nos dieron que les habían robado la xc. Espere, repare esta... Ah, eso, hágale. ¿Viste, hermano? Para mi garganta Me parece muy buena idea Pero no quisiera Solo un holz para mi garganta Bueno, hágale, hágale, hágale ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Ticker Man? Ah, bueno, es el man que me estoy hablando Eso es mi amigo, hermano Espere, 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 espere Acérquese, le acérquese y le saludamos Dígamele ¿Documentos, por favor? No, 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 hágale, yo le saludo Buenas Buenas, yo ¿Cómo vamos, mañas? ¿Cómo vamos, don Oscar? Bien, hermano, bien Oiga, hermano Ya con ganas de salir del servicio A ver si usted ya consiguió la cita con las muchachas, hermano Ay, si por acá ando esperando una muchacha que me habrá dicho Vamos a ver qué ¿Cómo? Sí, sí, mi rey, por acá ando esperando una muchacha que me dejó que llegara que ti, que por acá es para chavo, mejor dicho No, mañas, pero, pero, ¿la muchacha es mecánico? Sí, sí, mi rey, la de mecánico, la de mecánico ¿La que le pidió el número? No, 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 la amiga, al parecer es como la amiga Ah, pero entonces, hermano, nos salió las cosas al revés, porque la morenita fue la que le pidió el número Eh, cierto, mi rey, yo te dije que la morenita era para vos, hermano Eh, sí, mi rey, resultó la situación, esa buena, mejor dicho No, 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 qué maravilla, qué maravilla No, hermano Bueno, pero entonces, entonces no, yo no voy a la cita, ¿o qué? Eh, mi rey, pues, hay que, sinceramente, mi rey, pues, esperar a ver qué dice la hembrita A ver si trae la amiga y... No, 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 eso, eso, trámela Si trae la amiga, de una Trámela, trámela, trámela para que caiga bien Sí, sí, trámela para que se... Háganle, pues, mi rey Y luego, y luego, y luego me nos presenta Sí, 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 háganle, háganle, hermano Háganle, mi rey Háganle, mañita Entonces, pero, pero hablo bien con la muchacha, a ver si te atrae la amiga, ¿o qué? De una, maña, de una Arranque, hermano Pobrecito, hermano, cómo ha ilusionado Bueno, vaya, vaya, dígale, vaya, dígale, vaya, dígale que se está invitado a la boda, va, acérquese, dígale eso Hágale, hágale Yo no me voy a quitar No, 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 no Hágale Hágale Pobrecito el mañas Ay, ese mañas Pobrecito el mañas User left your channel User left your channel User left your channel User joined your channel User joined your channel ¿Qué pasó? Venga, venga, llémano, venga, llémano ¿Qué se averiguó? Es que sí, yo le dije que es que se va a casar o qué, que lo veo tan elegante Dice que, ah, sí, yo estoy aquí moviéndome ¿Está qué? Ay, es que yo, para poner una excusa le dije que es mover un poquito Entonces cogí y me dije que, ah, sí, claro, yo me voy a casar y estoy aquí moviéndome Y yo le dije, ah, no, mucha suerte con la boda Y yo, gracias, gracias ¿Y usted por qué no le dijo, y quién es el afortunado? Yo le dije, es que yo le dije Yo me dije Pero me dijo, ah, no, no, le voy a decir por grosero Y yo le dije, ¿cómo que grosero? Y me dijo, es que no, es que usted me mantiene moviendo No, es que, para ponerle la excusa Me dije que moviera un poquito más No, 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 hermano, sí, ya no vaya a molestarla más Que a viejas bravas Y luego saca un tacón de eso y le lo pone en la cabeza ¿Un tacón? No, y entonces, ¿qué va a hacer con él? Yo no sé, hermano, desaparecerme ¿Cómo es que cambié de peinado? Es que, ¿qué quiere hacerme? Llámala y dígale Ay, amor Estaba pensando en Casarnos ahorita como que no Oiga, hermano ¿Me oye? Dilo, 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 sí, sí, te estoy escuchando Ay, hermano ¿Cómo le llamo usted? ¿Cómo le llamo usted? Diego Diego, Diego, Diego Espere Hágale Patrullero 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 Gracias.